Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Vicky Romero, la dama del sentimiento, para invitarles mañana, sábado 17 de abril, a las 10 de la mañana, Latinoamérica, 11 de la mañana, La Florida. Estaré dialogando con Rosendo Ramírez Santana. Será una entrevista amena, divertida y cargada de mucho fuego del Espíritu Santo. Vean y escuchan el Ministerio Apostólico y Profético, La Buena Tierra, en el enlace radiomardegristal.net. No se lo pierdan, es para ustedes y para el mundo.